¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Cucinama de Villacín. Hoy voy a preparar espinacas con masa ajeno. Vamos con el ingrediente. Voy a necesitar 300 gramos de espinacas cortadas en trozos pequeños. Aceite 100 mililitros mezclado entre aceite y mantequilla. También voy a utilizar mantequilla sola o aceite solo. Un diente de ajo grande, 40 gramos de queso mozzarella, 4 lonchas de queso de sándwich, una cucharita de pimienta, sal al gusto, una cebolla cortada al trozo, 2 huevos, 100 mililitros de leche, requesón 100 gramos, masa filo y aceite. Voy a coger un sartén, le voy a poner aceite, como 4 cucharas. Lo voy a dejar que se calienta un poco. Voy a poner cebolla, sal, voy a poner un poco de sal como queso y ya va a sal. El diente de ajo. Y le voy a dejar que se coche. Ahora ya está cucharoso. Voy a agregar. Inspirando. Inspirando. Un poquito de sopa. Ahí lo voy a dejar. Ahí está. Que se baja un poco las pilates. Lo voy a agregar. Lo voy a agregar y lo voy a dejar que se cocine hasta que seque del agua. Y ahora voy a agregar. Y ahora voy a agregar. El sal. Lo voy a agregar. Y lo voy a agregar. Queso de sándwich también, es opcional, pero da un sabor difícil. Y voy a dejar un par de minutos, ya está, me está mezclando todo bien, voy a apagar el fuego y ya. Solamente falta para montar. Un poco de aceite con mantequilla y voy a poner así. Una por aquí. Y voy a poner un poco de mantequilla. Me cojo la otra igual. Y ya está. 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 Y ya está.